El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio El Palacio Del Rey Número No Se galana Se galana Con una linda reunión Las vocales Las vocales Son invitadas de honor Y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color Pa' que vean sus invitados que hoy está de buen humor Y así se ríe la u, ja, ja, ja Y así se ríe la e, 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 e Pero ríe más la i Porque se parece a ti, i, 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 i Y así se ríe la u, o, 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 o Pero no ríe la u Porque no ríe la u Porque el burro ríe más que tú Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo muy sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Ven un brinco ya, un, dos, tres Ni diez, ni cien, ni doscientos Solamente somos siete Los enanos más hambrientos Que pedacen un banquete Ni diez, ni cien, siete Nuestra casa es pequeñita Nuestro corazón muy grande De una niña tan bonita Aceptamos lo que mande Ni diez, ni cien, siete Blanca, ni el beso Que se quede la princesa A vivir con los enanos Será reina en nuestra mesa Y un tesoro en nuestras manos Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, ni doscientos Solamente somos siete Aunque reímos por cientos Y comemos como veinte Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Hoy mi maestra Nos ha enseñado Que en su cuerpito Usted trabaja sin cesar Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca Señora vaca Usted sabe trabajar Mu, 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 mu Mu, 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 mu Señora vaca Señora vaca Cuando en el campo Yo la veo a usted pasear Con sus hijitos Le tiro un besito Pues me doy cuenta Que es una buena mamá Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso También el queso Que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Y nos da la leche Y el dulce de leche Y la manteca Que siempre le pongo al pan También el queso Que es tan sano Y un yogur para mi hermano Señora vaca Usted sabe trabajar Enfilita, enfilita Van las hormiguitas Llevan sus hojitas Encima de la cabecita Muy junticos Muy junticos Junticos Van los pececitos Cuando viajan juntos Parecen miles de punticos Y muy lentos Muy lentos Van los elefantes Con su larga tropa Toma la cola Al de adelante Con salticos Salticos Van los canguritos Y en su bolsillito Esconden Ven a los más chiquitos ¡Ah! 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 ¡Gracias!